Ella, ajá, Alex Gargola, definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género, Gargola. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, manateola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, manateola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. Es que la noche está buena y más buena están las nenas que cuquean por la disco sola solicitando y sueltea. Cuando se mueren por el reggaeton, si le da con perra y me prende candela, ella busca activarse sin pensarlo, soltarse, llama fuerte la atención pa' ver quién la complace, le gustan los diamantes, el flow de gang, el curioso a por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, manateola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, manateola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. Y lo que veo no lo creo, ella rompe bien la cintura y me judeo, se da cuenta y me sigue el maquineo, le bateo, la rodeo, llevo en cola de paseo. Otra gatita, gárgola, no se me cante, yo no me cante, me la tengo que comer, porque soy una gárgola, me mantengo en lo oscuro, seguro que ya voy en el cuarto nivel. A ella se ve que a él le gusta la presión y se actúa cuando canto mi canción, ella quiere. Algo me da brilloso de mí, cuando lo quiere, ahora lo quiere. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tiempo, pues a mí si quieres acción, ella quiere. Cuando lo quiere, a ella le gusta que le den, atrevido y malicioso, una de mente bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega, yo me la pego y la se duco peleando. A ella le gusta que le den, atrevido y malicioso, una de mente bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega, yo me la pego y la se duco peleando. Dexter, DJ Jack. Sigue moviendo, jay, doh, guay, peneando tu cuerpo a solar que tome, no te coja y te pille, baja, ya. Baja de cerca, el cambio en tu cuerpo a solir y que te se pille, te doy bien duro pa' que chille. Haciendo que el amor, el nene se va de alquille, dale mamita, ahora sí que nos vamos de gimbal. Dominando el flow de mi cuerpo de kinder. A ella se ve que le gusta la presión y se activa cuando canto mi canción, ella quiere. Algo me da brilloso de mí, cuando lo quiere, ahora lo quiere. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Cuando lo quiere. Y cuando le encanta el guayeteo, ella se activa con la pila a cualquiera de mi vida. Su movimiento me inspira. Y si te gusta el guayeteo, el dulce dale hasta abajo sin tener nada de limpida. Con una cinta adhesiva, déjate a mi cuerpo adhesiva. Una asesina, esa niña tiene fría, vamos buen parrano como pan con mantequilla. Chiquilla, cóntate los colos con la rodilla, levanta mi palo como siempre en una ardilla. A ella se ve que le gusta la presión y se activa cuando escucha mi canción, ella quiere. Algo me da brilloso de mí, cuando lo quiere. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Ella quiere vivir, cuando lo quiere. Ella, definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel en la música. La verdad, volviendo a marcar otro nivel en la música.